Así es, doctor, nos encontramos con Germán Daniel, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, para hablar un poquito de lo que se viene haciendo desde el colegio. A ver, el día 28 de julio es el día mundial de la lucha contra la hepatitis, y se vienen realizando campañas y concientización durante todo el mes de julio. Pero, ¿cuánta importancia tiene, no, la vacunación desde chiquitos? Germán, muchísimas gracias por venir. No, por favor, claro, un gusto como siempre. Buen día, doctor. Buen día. Sí, como bien lo decía el doctor, la importancia de la vacunación, ¿no? Y la importancia de la educación y la concientización, sobre todo, ¿no? Por eso, nosotros, aprovechando el día mundial de la hepatitis, hemos decidido desde el área de responsabilidad social llevar adelante distintas acciones a lo largo del mes, ¿sí? Lo primero que hicimos fue llevar adelante una encuesta, donde involucramos a través de todas las redes sociales, de las páginas del Colegio Farmacéutico, una encuesta para determinar el grado de conocimiento que se tiene sobre la enfermedad, porque uno de los principales problemas, que es una enfermedad, sobre todo la hepatitis B y la C, que no tiene síntomas evidentes. Entonces, hay un altísimo porcentaje de las personas que tienen hepatitis, te diría 9 de cada 10, que no saben que tienen hepatitis. Entonces, nos pareció importante, a través de la encuesta, aprovechar para que la gente tome conocimiento, determinar cuáles son los hábitos de la población encuestada, porque eso también puede favorecer al contagio. Ahora, el 19, hacemos una en el Colegio Farmacéutico, en la calle Corro 146, a las 21.30, también una jornada abierta al público en general, también a modo de educación. Estamos capacitando, a través de dos docentes médicas especialistas en vacuna, a todos los profesionales de la salud, porque entendemos que es el rol, a través de nuestros profesionales, educar a la gente. Germán, es muy importante la vacunación desde el recién nacido, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Respetar el calendario, por eso es obligatorio y gratuito, ¿no? Justamente para, como bien decía el doctor, disminuir los impactos que tiene esta enfermedad, que son prevenibles en la población, y obligatorio, porque también de nuestras conductas depende el avance o no de este tipo de enfermedades, ¿no? Tomar conciencia y ser responsable, si yo me vacuno, justamente, no solo por mí, sino por el resto de la población, ¿no? Pero no, me parece una... Sí, doctor. Buen día, me parece una excelente oportunidad para hablar más de la hepatitis y hacer que la gente la conozca más. Quiero dar un dato, sumando todo lo que vos ya has planteado, que me parece que se conozca va a ser fundamental. En el año 2004 hubieron 43.300 casos de hepatitis A. ¿Sabes cuánto hubieron en el 2010? 300 casos. Cuando comienza a implementarse la vacuna contra la hepatitis A, disminuye notablemente. Y en Estados Unidos, la causa principal de trasplante, que eran las hepatitis, ha dejado de ser esa, las hepatitis virales, para pasar a ser los problemas con el hígado graso y el consumo de alimentos. Así que nos parece muy interesante esto, y son datos para que la gente conozca, y avalar una vez más contra los antivacunas, digamos que las vacunas son muy efectivas y se logran todos estos efectos. Así que, felicitaciones, nos parece una muy buena iniciativa. Sí, también hemos adherido, en base a lo que está diciendo doctor, a la campaña que está llevando adelante el Consejo Médico, que creo que tuvo el presidente del doctor de León. Tuvo el doctor de León. De la vacuna salvavidas, también nosotros hemos adherido como institución, y vamos a colaborar también en la difusión. ¿No? Germán, ¿podemos hacer un repasito de las que corresponden desde que nacemos? Está bueno eso. Sí, las que están en el calendario obligatorio, con respecto a lo que es la hepatitis, es la hepatitis A, que es una dosis única anual, y la hepatitis B, que tiene una dosis neonatal, y después está incorporada entre la quíntuple a los dos meses, cuatro meses y seis meses. Así es. Y con eso ya está cubierto. Claro. ¿Uno de grande se puede poner la vacuna? Sí, sobre todo la de la B, por las consecuencias que genera. Esas son las que pueden transitar en estado crónico, y el paciente no saber que tiene esa enfermedad. Por eso es importante la consulta al médico, el diagnóstico, hay test que se hacen de sangre para diagnosticar esta enfermedad, y sí la importancia de poder vacunarse, sobre todo para la B. Pero uno, si se vacuna de grande, no tiene que haber estado vacunado de niño. O sea, de grande, no se puede repetir. No, no, si tiene el calendario, si cumplió con el calendario obligatorio de niño, ya estaría cubierto. Ahí está. Pero mirá la importancia, ¿no?, de la concientización y de la educación. Los datos que hemos relevado hasta ahora de esta encuesta, determinan que más del 63, 67% no está vacunado, los adultos que participaron de más de 2.000 encuestas. Entonces, por eso, la importancia de la educación, y a través de la educación, el diagnóstico del profesional y la prevención, ¿no? Así es, fundamental. Muy bien, gracias, muy armado, Germán. Gracias, Carabito. Nos volvemos enseguida desde la calle, pero un tema muy, muy importante. Gracias, Carabito.